¡Eso! 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 ¡Actitud para cocinar, Rosina! ¡Hermosa! ¿No? ¡Eso! Es que a ti me dijeron 3, 2, 1... Te me quedaste plasmada con el baile mío exótico. Es que bailas precioso. No, y no hemos ido a unos 15 años para bailar las 10, 17 años. No, claro, claro. Rosina, ya estamos listos en la cocina porque vamos a preparar algo exquisito, delicioso. Y qué bueno que ustedes están con nosotros. Entonces, oigan, quiero mandar un saludo a mi hermana, a mi querida hermana María Fernanda Carriles Hermeño, que está viendo el programa. ¡Claro que sí! Ahí está. Un saludo y un beso. A mi hermanita. No te conozco, pero conozco a Augusto y sé que eres mejor que él. Exactamente. Mi hermana es como yo, nada más que yo con peluca. Ah, bueno. Nos parecemos mucho. Conozco a tu mami, una bellísima persona. Uy, no, mi santa madre de Dios, bailando con cocos. Bellísima. Rosina, vámonos a la cocina. ¿Qué vamos a preparar hoy? Sí, estamos aquí en la cocina, pero me sacaron de onda porque dijeron, tres, dos, uno, ya nos vamos. Dije, ¿a dónde nos vamos a ir a pasear? No, al aire, al aire. Ya lo sé, pero andaba yo como en las nubes. Hay que repetir rápidamente los ingredientes que vamos a necesitar porque ya los dijimos, pero otra vez. Una lata de leche condensada. No, vamos a utilizar ahorita para la gelatina. Vamos a usar el yogur que a ti más te encanta. A mí me gusta el de fresa porque es el que puedes adornar más. Pero igual todo. Vamos a ocupar crema, vamos a grenetín en polvo, azúcar y vamos a hacer un espejo para un plato. Ahí vamos a utilizar vainilla, canela, pero ¿sabes qué? No contestes el teléfono. No, siéntate dos minutos y en tres está la gelatina. Así de sencillo, ahí está. Así de sencillo. El yogur que usted quiera, leche condensada, ¿este es crema? Crema. ¿Y este? Crema también, pero lo vamos a utilizar para hacer un espejo del plato. Canela, vainilla, azúcar. Grenetín en polvo, azúcar y agua para hidratar la grenetina. Oye, yo soy muy inculto. ¿La grenetina la compro en la tiendita ya o no? No. ¿No? Esa es en tienda de especialidades en donde ven las cosas para reposar. O sea, en el súper así no. Igual, a lo mejor sí, pero yo prefiero comprarla en algún lugar donde vendan cosas. ¿Esto cuánto es? Mira, te voy a dar, porque mucha gente dice, es que yo no sé usar la grenetina. Te voy a dar un tip. A ver. Una cucharada son 18 gramos. Si no tienes medidor, no sabes. Ah, qué buen tip. Tu cuchara es mágica. Ella te va a dar el peso ideal. Para un litro de yogur, ocupamos tres cucharadas. Para un litro de yogur. Serían 42 gramos de grenetina. ¿Cómo la vas a preparar? Es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué hago, maestra? A ver, pásate de este lado y te voy diciendo. Usted me dice, ¿eh? Porque yo no voy a echar la gelatina. Vamos a poner una taza de agua en un plástico, en el que tú tengas. ¿Por qué? Porque a veces se ensucia, te da flojerita lavarla y así queda perfecto. ¿Cómo vamos a poner la grenetina? Fíjate. La vas a bajar, la que queda con el contorno de tu molde. Y la vamos a rociar. La vamos a rociar aquí. Ahí van 18 gramos. ¿Cuántos gramos? Dos más. Dos más. A ver, así. Lo llenaba, luego lo hacemos así. Y regadito. Una. No, regadita. Regadita la que hice ahorita. Sí, ya me di cuenta. Ay, maestra. Porque se hace bolas. Ah, ok. Así y luego regadita, regadita. Escolvoreadita. Ahí está. ¿Cuál es el objeto? Que se hidrate la grenetina y que quede todo perfectamente. Lo podemos utilizar con nuestra cuchara, bajarla, para que se impregne un poquito de agua. ¿Cuál es el objeto? De que esto nos va a gelar, a ser durita, lo que es nuestra gelatina. Perfecto. Lo metemos a microondas. ¿Cuánto tiempo, maestra? Un minuto. Un minuto. Porque ahorita se van a fijar. La magia que vamos a hacer. Aquí lo hacemos un ladito. Y vamos poniendo en nuestro... Le puse media hora. Ay, qué alumno tengo. No, me da cada espantada este. Entra bailando, entra diciendo, ay, pero lo quiero tanto. Es una persona que es fácil de creer. Ahí está un minuto la grenetina que estamos metiendo al micro. Porque lo podemos hacer a baño María, pero el microondas es nuestro gran aliado. ¿Saben que a Rocina le encantan los chiles rellenos de queso? Pero mucha gente no le gusta. ¿Y saben por qué? La peladita del chile. Te voy a dar un secreto. Para que no nada más calientes café o tortillas en tu microondas. Lavas y limpias tus chiles. Les pones un poquitito de aceite. Y los pones cuatro o cinco en el centro de tu microondas. Les das un minuto. Los... ¡Perfecto! Se sacó un... Diez. Un diez. ¿Dónde me dejaste la cuchara, Rocina? ¿O no se le bate? No, ya no le bate nada. Ahorita lo que va... Ah, te decía del chile. Lo metes al microondas. Y listo. Y listo. Sale completito la telita, el pellejito. ¿Cuánto tiempo en el microondas? Un minuto. Un minuto. Perfecto. ¡Vámonos acá! ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a... A ir mezclando el yogur con... Vamos, tú aquí deténelo y yo le voy poniendo los demás ingredientes. Ok, le vamos a agarrar. Si no tenemos esta maquinita maravillosa... Con una de globos o con un tenedor o con una cuchara. Con lo que tenga. La cocina tiene que ser rápida. Aquí va la crema. ¿La crema? ¿Es crema que crema crema normal? Crema natural. Ok. ¡Qué rico! La crema natural. Y le vamos a poner por aquello de que con la grenetina normalmente baja el dulce de la gelatina. Le vamos a poner azúcar. ¿Cuánto es de azúcar? Media taza de azúcar. Media taza de azúcar. Media taza de azúcar. Y lo último, el actor principal, la grenetina. No importa que esté caliente la grenetina. ¿Qué va a hacer? Se va a enfriar. La haces un ladito y aquí la vamos a poner. La vamos a ir poniendo poco a poco. Poco a poquito. Ahí está la grenetina. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a que se haga dura? A que se gele o se haga dura. Aquí está. ¡Ay, qué maravilla! Otro, ¿ya le puedes apagar? ¿Ya la apago, maestra? Otro truco para que tu gelatina salga perfecta, muy rica. La vamos a mojar y la vamos a meter al congelador. Se hace un poquito de hielito. No entendí. ¿Qué vamos a mojar esto? El molde de la gelatina. Le ponemos agua, lo escurrimos y lo metemos al congelador. Y sobre eso vamos a vaciar nuestra gelatina. Aquí la puedes vaciar. Ahí está. Perfecto. Y se va al refrigerador. ¿Al refri, va? Al refri. No congelador, ¿eh? Refrigerador. Perfecto. La llevo y esto, ¿cuánto más o menos vamos a tener? Unos 25 minutos, cuando mucho. Cuando mucho. Ahora vamos a hacer un espejo. ¿Puedes traernos la otra? Listo. ¡Nombre, qué cosa! ¿Ahorita? ¿Aquí qué vamos a hacer? Vamos a hacer una salsa para servir nuestra gelatina. Ah, tú muy bien. Y ahora sí, con tu cuchara. ¿Le vamos a batir? Con la cuchara le bate. Es crema. Bate que bate. Deja paso este para acá, Rosina, para que no te nos vaya a sacar. Sí, bate que bate. Que era crema y... Y leche condensada. Canela. Canela. Ajá. Le ponemos canelita, dos cucharaditas. Ajá. Y me pasas, por favor, la vainilla. La vainilla. Mira nada más, esto está delicioso. Y huele riquísimo. Le vamos a poner dos cucharadas de vainilla. Ok. Rosina, veme platicando dónde te podemos encontrar, dónde vemos las recetas. En la casa de Rosina, en Facebook. En Facebook, búscala, la casa de Rosina. Esta gelatina está quedando exquisito. Y nos damos prisa, porque nos quedan dos minutitos y queda, Rosina, para terminar la receta. Aquí está. Aquí ya tenemos nuestra gelatina. ¡Mmm! Y... ¡Qué delicia! Van a ver qué ricura de gelatina. ¡Guau! Y ahora, esto ya quedó. Y ahora, ya quedó. Vamos a cortar en un plato. ¿Este lo retiró? ¿Qué? Retirarlo, por favor. Vamos a cortar... ¡Qué rico! ...un pedacito de gelatina, pero le vamos a poner en la parte de abajo... Ajá. ...un espejo de esta rica salsa. Es pa' mí, échale mucha, amiga. ¡Ay! ¡Qué sepa! ¡Tan mal que se porte, quiere que le dé mucho! ¡Oígame! Entra bailando. ¡Oyeme! Acá en Cocina. Rocina, la casa de Rocina en Facebook. Ahí la puede encontrar y va a encontrar esta receta maravillosa. Y lo vamos a adornar... Con unas fresas. ...con unas fresas, aquí bonita. Y la va a probar Augusto. ¡Ay! ¡Qué delicia! A ver. Rocina, con tu permiso, voy a probar las delicias que tú haces. Y que podamos ver las recetas en tu Face. El Face, la casa de Rocina o en YouTube. Y acuérdate, Rocina viene a los miércoles. Vas a aprender estas y muchas otras recetas. Aquí, en Bien y de Buenas. El mejor programa de la televisión. Y nos vamos al otro lado del estudio. Rocina, estás quesita. ¡Me encantó! ¡Claro que sí! Pues eso hace Rocina. ¡Delicias en la cocina! Oye, esta salsita que hiciste, tan sencilla la podemos utilizar en otros postres. Claro que sí, en un pastel, en un panqué. ¡Está buenísima! Y la gelatina... ¡Exquisita! ¡Exquisita! Tiene un sabor a crema, a fruta. Y que, ya sabes que estas recetas van a estar aquí en 8TV, la casa de Rocina y en Bien y de Buenas. Y con mi mejor alumno de la televisión. ¡Ese soy yo! ¡Amén! No, todos son mis alumnos. Rocina, mi querida Steffi está, mira, que echa ojo para acá y echa ojo para acá, pero no puede venir a comer. Mira. Al ratito le guardamos su gelatina, su gelatina, para que vean qué fácil, qué fácil es hacer un postre para la familia. Oye, y algo que me encantó fueron los tips que nos dice para pelar los chiles. ¡Claro! Porque de repente se nos complica, pero bueno, esos tips y muchos más en el Facebook, en la casa de Rocina. Vamos a tener chiles en hogada aquí en Bien y de Buenas. Me encanta, la próxima semana. No. Todavía no es tiempo, en unas tres semanas. Ok, perfecto. Rocina, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Es un delito probar todo lo que haces. ¡Vámonos con mi querida Steffi! ¡Mira, Steffi! ¡Mira!